Te mostramos una idea muy simple para reciclar botellas de plástico. Haremos pequeños estuches para guardar todo tipo de objetos. Para esta tarea vamos a utilizar dos botellas, pistola de silicona y una sierrita o cúter. Para comenzar cortamos el pico de ambas botellas y descartamos el resto. Luego los pegamos entre sí con la pistola de silicona. Colocamos dentro lo que querramos, tapamos con una de sus tapas y listo. Así de fácil habremos creado un estuche con material reciclado. Dejanos un comentario, un me gusta o suscríbete a nuestro canal si te gustó el video. Gracias por tu visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!